¡Hey chicos! Bienvenidos un día más. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana y os invito a suscribiros a mi canal, por supuesto, si os gusta el vídeo, que seguro que sí. Hoy os traigo un super haul, un haul de ropa que he cogido por internet. Y bueno, es un lo que pedí versus lo que recibí, porque ya sabéis que muchas veces vemos la foto ahí con la modelo super perfecta en la página en la que vamos a comprar y decimos cómo mola y luego nos llega a casa y es una absoluta mierda. Muchas veces me ha pasado esto, entonces he querido hacer este vídeo pidiendo ropa por internet y para que veamos qué es lo que me ha llegado y si es como no os lo venden en la foto o no. Además, ya sabéis que hago mucho haul y mucho lookbook en mi canal, porque muchas veces me preguntáis de dónde es toda la ropa que llevo, la ropa que saco por Instagram, mis fotillos y todo eso. Por supuesto, todos los enlaces los tenéis en la cajita de descripción, que luego me preguntáis de dónde son las cosas y lo tenéis todo, todo, todo en la cajita. He hecho un pedido a Shane y a Romwe, que ya sabéis que son dos páginas web a las que pido bastante y en general estoy bastante conforme con lo que ha llegado, aunque sí que es verdad que hay alguna cosilla que... rara. Y vamos a empezar con este haul de lo que recibí versus lo que pedí. Y bueno, voy a empezar con los accesorios con lo más pequeñito, porque si no, luego se me olvidó. Y pedí estos lotes de anillos que llevo ahora mismo puestos, y sí, son los anillos que colgué en mis historias de Instagram, que muchísimos me preguntasteis que de dónde eran, sobre todo el del elefantito y el de la mano de Fátima. La verdad que con estos anillos estoy muy feliz. Yo pedí dos lotes y en cada uno venían de 10 a 12 anillos, más o menos, y estaban súper bien de precio, súper baratos, es lo bueno de estas tiendas. Que la calidad no será muy para allá, pero están siempre bien de precio. Son los típicos anillos que no puedes dejarte puestos ni para dormir, ni para ducharte, ni nada. Son más bien anillos de postureo, como yo los llamo, como los que podemos comprar en el H&M o en el Primark o en estas tiendas. Son anillos muy baratos, que no son de plata y son los típicos que si pasa mucho el tiempo, si los mojas o si no te los quitas nunca, pues se te acaba quedando como marcas verdes, se les va yendo el color, ¿no? Que no tienen calidad de plata de ley ni nada de eso, sino que son más bien como para llevarlos puestos cuando te apetezca. Pero la verdad que yo estoy muy contenta, son muy bonitos, me los pongo de vez en cuando, aunque me gustaría dejarme los puestos siempre, pero bueno. Y bueno, lo único que son unita ya, y es verdad que me quedan un poco raros. Tengo que poner muchos por la parte de arriba porque no todos me entran por la parte de abajo. Y en el dedo gordo, que a mí me gusta llevar anillos, pues tampoco me cabe ninguna. Pero claro, esto depende de cómo tengáis de gorditos los dedos o de finitos. Que a mí me encanta llevar los anillos por aquí por arriba y no me molesta para nada. Aunque sí que es verdad que me gustaría que alguno más me cupiera por esta parte, ¿no? Y con el pinta uñas plateado que suelo llevar yo, la verdad que quedan súper bonitos. Y el pinta uñas es de NYX por si queríais saberlo. Y nada, feliz de haber resuelto la eterna duda de Instagram que de dónde eran los anillos. Y de complementos no me he pedido más, así que ahora sí que sí vamos a pasar a la ropa. Voy a empezar con este body que llevo puesto, que la verdad que es uno de mis favoritos de este. Bueno, a los que lleváis mucho tiempo en este canal ya sabéis que yo no puedo vivir sin pedirme mínimo un body. Podría vestir solo a base de esto. Lo puedo llevar sin sujetador, que es algo que a mí me fascina porque no suelo poder llevar las cosas sin sujetador. Normalmente la calidad de estas tiendas no me permite llevar las cosas sin sujetador porque no me sujeta nada. Ahora es verdad que lo llevo con sujetador, que también digo yo que me lo podría haber puesto blanco. Pero no, yo soy así, me lo he puesto negro. Bueno, para que veáis que lo llevo con sujetador. Pero lo puedo llevar sin sujetador, lo cual para mí es fascinante. Cuando lo vi por primera vez yo creía que me iba a caber en una oreja. O sea, lo veía súper, súper pequeñito. Pero la verdad es que la tela me ha encantado, es muy elástica, es bastante gordita y además tiene así como rayitas, que no sé cómo se llama este tipo de tela. Si alguien lo sabe que me lo deje en comentarios. Y luego tiene aquí esta frase, que no sé si es porque yo tengo mucho pecho y se me va hacia un lado. Pero esta frase debería estar un poquito más en el centro, ¿no? No tan en el lateral. Y además estoy feliz porque he acertado con la talla. Es de color así como rojo burdeos. Lo había de varios colores más. Lo había amarillo y negro, creo. Lo había de rayitas blancas y rojas. O sea, que lo había de un montón de colores, este no es el único. Pero bueno, a mí me gustaba este color porque además lo combino con estos pantalones que también me he pedido y que ahora os enseño. Así que le voy a dar un súper ok a este body. Y pasamos al siguiente. Vamos a pasar a las sudaderas y bombers que en este pedido la verdad que he cogido bastantes. Y vamos a empezar con esta sudadera de I'm a unicorn con sus orejitas y su cuerno. Es muy parecido por el contato. Esta sudadera que pone I'm a unicorn, soy un unicornio. Y tiene pues orejitas y un cuernecillo. Bueno, yo soy súper friki de estas cosas, ¿vale? Amo las sudaderas con orejas y las sudaderas así de animales y todas estas cosas. Y la verdad que este era mi producto sin duda favorito cuando hice el pedido. Y la verdad es que me he quedado un poquillo decepcionada. No ha sido para nada como yo me esperaba. Yo me esperaba una sudadera así súper grande, súper ancha de estas, de estar por casa. Como las típicas que le robo a mi novio porque me quedan enormes, oversize y todo esto. Y como yo quería esto, pues me pedí una XL. O sea, esto es una XL. Quiero que veáis cómo me queda la manga, ¿vale? O sea, esto es una talla XL y la manga es que ni siquiera llega a su sitio. O sea, yo me había pedido la talla XL para que me sobrara un montón de manga para que me llegara por debajo del culo la sudadera. Entonces la sudadera se me ha caído un poco, la verdad, cuando me ha llegado esto que parece una talla S y es una XL. Y la tontería esta de las orejitas y el cuerno me fascina, pero es que mirad, solo la capucha. Hice bien en pedir la XL porque si hubiera pedido la M, la verdad, no sé qué me habría llegado. Y bueno, otra cosa que yo esperaba de esta sudadera es que fuera súper calentita. Y la verdad que llevar esto y una chaqueta finita es exactamente lo mismo. Ahora con el frío que está haciendo, imposible salir a la calle solo con esto. Así que mi producto estrella de este haul ha sido un poquito fail. Que a ver, que si os la queréis pedir, la sudadera no está mal de calidad. O sea, simplemente no es muy calentita. Y si os la pedís, yo os recomiendo que os pidáis una talla muy grande. Así que yo a esta sudadera le voy a dar un punto intermedio, más bien negativo. Y pasamos a la siguiente sudadera que también me la habéis preguntado un montón porque también me la he puesto por Instagram. Y es esta de aquí. Yo estoy in love con este jersey sudadera crop. Y... ¡Va! Y bueno, esta sudadera me flipa por varios motivos. El primero es que el logotipo me hace muchísima gracia, me encanta. Porque es como una imitación de Adidas así graciosa. Y viene a ser como una hojita de marihuana que recuerda al logo de Adidas. Y en vez de poner Adidas, pues pone adicte. De en plan, soy adicta a la marihuana. Que no, que no la he probado en mi vida, pero bueno. Segundo motivo por el que me encanta, porque es una sudadera crop top de estas cortitas. Es verdad que pedí una talla grande porque como no me fío de estas tiendas, pues siempre intento pedir tallas grandes. Y es un poquito más larga de lo normal. Pero aún así me gusta mucho porque así me tapa la tripita y no me muero de frío ahora en invierno y la puedo utilizar. Estoy in love con las mangas. Las mangas aparecían así en la web, de hecho es lo que me hizo coger esta sudadera. Y son tal cual. Son mangas que son súper oversized, pero hay al final de estrecha, que es algo que me encanta porque así se arruga por aquí y queda grandote por aquí. Y como esta parte de aquí me lo sujeta, pues no me queda la mano así que no se ve, sino que me queda sujeta como si fuera un brazalete que está sujetando la manga. Es más o menos igual de calentita que la del unicornio. Incluso me atrevo a decir que más en el sentido de que la tela es más calentita, pero claro, si vas con un hombro al aire y con la tripa medio al aire, pues más calentita que con la del unicornio, pues no vas a ir, ¿no? No tiene algún hilito así como suelto y la verdad es que no sé si es de la sudadera adrede o que ha venido así, pero me gusta así que lo voy a dejar. Me la he puesto ya desde que me llegó muchísimo. Me encanta por una sesión de fotos así con el body o para llevarla con unos vaqueros o para lo que sea, la verdad. Y bueno, es muy de mi estilo y la calidad me ha gustado mucho, así que a esta sudadera le voy a dar un súper light. Y ahora vamos a pasar a las bombers que he pedido dos y esta es la primera. Si a mí me gustan las cosas grandes, pues las tiendas online y yo ya nos vamos entendiendo, ¿no? Esta chaqueta, como bien ponía en la descripción, es una chaqueta oversize, o sea, una chaqueta enorme, tal cual como las que le robo a mi novio. Y la verdad que sí, sí que es oversize, es enorme, cosa que ya os digo que me encanta. De hecho, cuando la pedí tenía un poquito de miedo porque digo, uy, one size, unitalla. Sí, pone que es oversize, pero como sea como el unicornio, pues yo tenía miedo de que me quedara pequeño porque estas tiendas suelen dar talleje muy pequeño, pero no ha sido así. Tiene como dos capas de tela y la verdad es que abriga un montonazo. Y lo mejor de esta sudadera, por Dios, es la parte de atrás que me fascina. Bueno, tiene un dibujo así raro como en blanco y negro. Y luego tiene esta tirita de aquí que la verdad que me parece que le da todo el rollo a la sudadera. Me gusta muchísimo. Y ya me la he pedido en rosa porque no tenía ninguna bomber así rosita, clarita y es un color que me gusta mucho. Pero la había en varios colores. El material estoy muy conforme con él, no creo que vaya a pasar ningún frío con ella. Me ha gustado mucho, mucho, mucho tanto el material como el diseño, como que sea tan súper enorme. Vamos a pasar a otra bomber que ya os he dicho que he pedido dos. Es una bomber en blanco y negro a lo cruel a debil. Un lado es blanco y el otro es negro. Y luego tiene aquí un dibujo así como abstracto con rojo, blanco y negro que me fascina. Y luego seguimos con las tiritas estas de letras que también me gustan un montonazo. La verdad es que huele un poquito a plástico y no sé cómo la voy a lavar, pero espero que no se me ensucie mucho. Y bueno, aquí la tenemos. La verdad que me parece súper original el hecho de que este lado sea blanco y este negro. O sea, es que parece que llevo dos sudaderas completamente diferentes según cómo me muevo. Las rayitas estas de aquí, del lateral, también me flipan. Además, como que sueltan en uno algo que es un poquito incómodo, la verdad. Pero bueno, estéticamente queda bastante bien. Como que voy haciendo así con los brazos. Yo que además muevo un montón los brazos y le voy dando a la gente. Pobrecitos míos los que estén a mi lado. También era unitalla y oversize. También la había de varios colores con la misma dinámica de un lado de cada color, pero con colores diferentes. Y bueno, la única pega que le voy a poner es que más que una bomber parece un chubasquero así como de plasticurro. Y no calienta tanto como la rosa, pero es que la rosa de verdad se lo está poniendo muy difícil a esta otra. También es de cremallera, no de botones. Y es oversize también, era talla única, no podías elegir la talla. Flipa, la cosa para rocharla es enorme. Espero que no se me rompa porque a mí estas cosas se me rompen siempre porque soy una bruta. Salvo por el hecho ese de que es bastante plasticurra, es más bien como un chubasquero, pero ni siquiera es un chubasquero. Porque yo estoy segura de que salgo a la calle lloviendo con esto y me calo entera. Pero bueno, la verdad que así para una sesión de fotos me flipa, me parece ultra original. Que puede dar mucho rollo así en fotos. Creo que tiene un rollazo. Me queda perfecta, ni muy grande ni muy pequeña. Así que nada, le doy un super ok. Y vamos a pasar a la siguiente cosa. Y se han acabado las sudaderas y ahora venimos con este conjunto sexy para ir de fiesta en verano. Porque en invierno voy de fiesta con esto y igual me da un algo. Este es el haul del rojo granate, ¿vale? Pues como veis es un conjunto de dos piezas de pantalón y top. Me flipa cogerme este tipo de conjuntos, que además hay un montón en tiendas online, porque te cuesta entre 10 y 20 euros como muchísimo. Y ya tienes dos piezas, o sea, ya tienes el conjunto entero incluido. Y bueno, pues estoy bastante feliz con este conjunto de dos piezas. Creía que no me iba a quedar nada bien, que me iba a quedar súper pequeño, que esto no me iba a sujetar nada y se me iba a caer todo el rato. Pero la verdad es que tiene una goma elástica aquí que sujeta súper bien, aunque esto está bastante suelto. Y bueno, la verdad que me gusta mucho para usarlo así en los eventos más en verano o cuando hago un poquito más de calor. Entonces la verdad que estoy muy feliz de que me quede bien. Es un estilo un poco diferente al que yo suelo utilizar, como más fijillo, ¿no? Yo soy mucho más vasta y mucho más chico vistiendo. Es muy pero que muy elástico y la tela es así como con brillantitos, como hecho con purpurina. Por eso me parece que queda muy bien para salir por la noche, para eventos y todas esas cosas. Y bueno, yo el pantalón creía que me iba a quedar pequeño y la verdad es que no, es bastante elástico y me queda grande. Lo que sí que me queda es un poco cortito. Tenía muy pocas expectativas en este conjunto y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Así que le voy a dar un punto positivo y nada, a ver si lo utilizo y no se queda en el armario cogiendo telaraña. Que luego no salgo nunca de fiesta porque me da pereza levantarme al día siguiente y tener que grabar o tener que trabajar. Así que a ver si salgo un poquito más de fiesta y lo utilizo y no coge telarañas en el armario. Tendría que haber pedido más conjuntos de estos porque la verdad que me vienen súper bien para no pensar las cosas. Es decir, pues hoy me pongo el conjunto y ya no tengo que pensar una camiseta que combine con unos pantalones. Nada de eso, voy así y punto. Y ya para terminar vamos a pasar a los pantalones que he pedido dos pares. Y son estos de aquí. Son unos pantalones así como de sport anchotes que se han puesto mucho de moda y que me fascinan. Y están en velvet rojo, o sea en terciopelo rojo, ¿no? Son muy suavitos y muy pero que muy cómodos. Y el único problema que yo les veo es que son cortísimos. O sea, es verdad que son cortos y que en la web te avisa de que son cortos porque es así el modelo. Y son así, no te tienen que llegar hasta los tobillos. De hecho son más bien pesqueros. Esto es lo único que no me gusta. De hecho es que no me gusta nada el hecho de que se me queden cortos y pesqueros. Porque para empezar ahora en invierno, que estos pantalones al ser de terciopelo calientan un montón y son mejores para invierno. Al ser tan cortitos y abombados, te entra todo el frío por los pies y por los tobillos, lo cual me da mucha rabia. Y otra cosa es que yo soy muy alta y yo odio los pantalones así cortitos y pesqueros. Y si ya de por sí estos pantalones son cortos, a mí me quedan mucho más cortos porque soy bastante alta. Entonces no me terminan de gustar del todo en ese sentido. Pero la verdad es que prácticamente todos los que había de este estilo eran así cortitos porque debe ser la moda ahora. O yo que sé qué. Para mi gusto pueden ser unos pantalones tanto para ir un poquito más arregladas. Si sabes combinarlo, como para ir un poquito más de sport, ¿no? La verdad que se asemejan muchísimo a la foto y no me han engañado ni nada. Y bueno, quitándolo de que son así cortitos, son muy chulos y me gustan un montón. Vamos a pasar a la última prenda de este haul, que también ha sido una prenda que tenía muchas ganas de recibir. Estos pantalones. Este tipo de pantalón sí que está ahora de moda, lo veo por todos lados. Y a mí me llevan gustando muchísimo tiempo, pero es que no los había por ningún sitio. Estaban de moda como en los 90 y eran los típicos de chándal que se abrían por los laterales, ¿no? Ha vuelto esta moda de los 90 y yo estaba deseando que volviera. Y bueno, estos en concreto son unos un poco curiosos, la verdad porque no he encontrado otros. Como veis son negros, la tela es como de leggings. Y estos en concreto son muy curiosos porque no son los típicos de sport, sino que están basados en esta tendencia. Pero están como diseñados para que te los pongas para vestir más elegante, ¿no? O sea, como veis tiene todo el lateral blanco con los botoncitos. Y tú puedes soltar los botones que quieras. Y bueno, como os digo, estos pantalones, los que he visto yo suelen ser ranchitos, como muy de sport, ¿no? Pero estos en concreto, pues son bastante ceñiditas. Lo cual me ha traído a mí un pequeño problema porque yo tengo una pata de elefante importante. Mi muslo es bastante gordito. No tengo la pierna así palillo ni finita ni nada. Y como el pantalón es más finito que mi pierna, pues tira un poco de los botones y los deja así como muy grandes. Y parece que va a explotar. Lo bueno es que si me abro algunos botones, que es como me gusta llevarlo a mí, pues no se nota tanto esto, ¿no? Y bueno, es detalle alto. Y la única pega que les veo es eso, que como son más finitos que mi pierna, pues me tira un poco y pues parece que va a explotar. Pero realmente yo me siento muy gorda y yo no creo que esté tan gorda. Y nada chicos, esto ha sido todo por hoy. La verdad que estoy muy satisfecha con las cosas que he pedido. O sea, me lo esperaba muchísimo peor. Y nada chicos, que espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido, que os dejo por aquí mis redes sociales para que veáis todas las fotillos que subiré con la ropa. Si os ha gustado el vídeo, darle un super like para que yo lo sepa, para que haga más hauls o más vídeos de ropa o de moda o de lo que sea. Y dejadme en vuestro comentario cuál ha sido vuestra prenda favorita. Ya sabéis que tenéis todos, todos, todos los enlaces de toda la ropita aquí en la descripción. Que os suscribáis para mucho más y mucho mejor. Y que nos vemos la semana que viene porque esto no es un adiós, es un... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!